Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de Tutoke Hoy estamos viendo outfits acerca del personaje Luna Valente en la serie Soy Luna Bueno, muchos de ustedes creo que han visto esa serie que está haciendo un boom Es una serie de Disney para Argentina Y bueno, hoy me traté de inspirar en ese personaje Luna siempre se viste con colores muy encendidos, es muy colorida tipo rainbow, tipo arcoiris Así que vamos a ver unas imágenes Aquí tengo, yo me inspiré en este look que tiene aquí Luna Está con una blusita amarilla, ella siempre lleva estas manillitas de colores Y tiene este shortcito que es tipo arcoiris Bueno, yo conseguí una blusita bonita igual La manillita que es de colores y tiene así como que una animación Este shortcito que me parece súper lindo Y que no están tan caros Y le puse estos piecitos de patines Aquí estos zapatitos de patines Están súper bonitos, igual el cabellito Y traté de ponerle una cara o una cabeza que no se la vea tan adulta Si no, más bien que se la vea tipo adolescente Que es un video que yo les dije que les quería hacer En esto de las cabezas es difícil encontrar una cabeza bonita Créanme, me pasé horas y horas buscando para que algo más o menos me guste Y para serles sincera, aún no me termina de gustar esa cabeza Yo creo que sí debe haber alguna mejor Pero ya voy a buscar más y en cuanto las tenga se las voy a mostrar Aquí vemos otras imágenes de luna Si ven aquí que tiene esas falditas de colores Igual acá también siempre está utilizando como estrellitas O rosados con un cinturón de colores A todo le añade muchos colores Le da un enfoque también al amarillo Así que va a ser fácil conseguirlo en ese aspecto Conseguir un look similar Solo tienes que colocarte muchas cositas de colores Miren como aquí usas esos jeans con stamps Y aquí también esa blusita con muchos colores Así que vamos a ver los diseños que he conseguido Y que me parecen que están hermosos Bueno, esta es una diseñera que se llama Blesa Aquí les voy a dejar enfocado Igual voy a dejar allí abajito un producto Para que ustedes den clic y puedan ir directo a la diseñadora Miren este que está aquí Se llama Space Co-Girl Y está súper bonito Si le quieren dar un toque más sexy Pueden utilizar este Space Co-Girl Que está súper bonito Es como un suéter Pero ella la ha hecho mucho más largo Como para que le cubra las manos Me gusta la calidad del diseño La tela Se nota que esto es sacada de foto de tela De una tela real O al menos si lo hizo Pues lo hizo muy bien Porque me gusta Miren Llega hasta allí abajo Y le da un toque así como un poco diferente No sé Me gusta como se ve También tiene este tipo Como una chaquetita Y aquí atrás está un pony My Little Pony My Little Pony Fun Club Me parece que está muy bonito No se ve tan tan caro Así que creo que es algo que ustedes pueden reunir Y luego adquirir Miren este otro diseño Me parece que está súper bonito La tela me encanta Y tiene este aplique rainbow Igual tiene unos zapatos hermosos Tú los ves y dices Esa es Luna Esa es Luna Miren estos zapatos Qué lindos Tienen mucho diseño O sea Mucho detalle Puedes combinar estos zapatos Con cualquier cosita O sea Con cualquier prenda Te va a quedar genial Miren A mí me parecen increíbles Me fascinan Ustedes saben que a mí me gustan las cosas Así de mucho color Estoy en esa etapa En que me gusta tanto color Mucho color Creo que se ven preciosos Miren Y se la ve preciosa Toda tal También se la ve hermosa Hay un montón de zapatos Que ustedes tienen que revisar Les aseguro Tienen que verlos Están muy bonitos Me recuerdan mucho A Luna Estos zapatos Yo creo que están muy bonitos Si ven ahí Las maripositas Todo Hermoso Hermoso Incluso tienen unos Que tienen alitas Miren Tipo Sakura Carcaptor Y aquí hay otros Que son Unos Stickers Glitter Tiene outfits También atrevidos Así que No se me vayan a asustar Es este hoodie De nubes Igual Dice Cloud9 Cloud9 Y está muy bonito Y está muy bonito También Este es otro outfit Como ven El pantalón Está hermoso A mi me encantó Miren Tiene muchos diseños Y la blusita También está preciosa Este es otro outfit Y es que la misma Blusita que tenía Colocada antes Solo le cambié El pantalón Por una falda Que también vende Que me parece Que está súper bonita Y le aumente Esta chaquetita Como transparentosa Con bordes De arcoiris Y se ve Muy bonito A mi Me encanta Igual creo que No le he cambiado Los zapatos Igual combinan Esos zapatos Con todo Porque tiene Demasiados colores Creo que se la ve Muy bien Y que les va a gustar Chicos Y este es Otro outfit Chicos Si es que les gustan Mucho las falditas A mi me encantan Este tipo de falditas Creo que se las ve Preciosas Y le puse Esta blusita Así Un poco más Pícara Con una lengüita Y un piercing Conserva igual Los zapatos Porque me gustan Pero pueden ponerle De cualquier otro zapato Saben que Esta diseñora Tiene un montón De zapatos Coloridos Y hermosos Y las manillitas De colores Que siempre le dan Ese aspecto Así Todo colorful Hay otro pantalón Que me encantó Y esta con la nueva moda Eso de los pantalones En campana Que bueno Hace mucho tiempo Se vieron de moda Y ahora de nuevo Se van de moda Y miren Como se ve Esta precioso Este pantaloncito A mi me gusta Y bueno chicos Hay un montón De ropa aquí Con la que ustedes Pueden jugar Y hacerse un look Tipo Soy Luna Espero que les guste Este video Los quiero mucho A todos Les mando un beso gigante Les mando un feliz cumpleaños A todos los que están cumpliendo Esta semana A los que están cumpliendo Hoy Que pasen de lo mejor Son los mejores Ustedes siempre Siéntanse bien Siéntanse felices Hagan las cosas Que les gustan Háganlo con amor Y todo Les va a salir genial Cuídenseme mucho Nos vemos luego Bye Bye